Estamos rodeados por miles de microbios muy diferentes y solo conocemos una parte muy pequeña. Un tema importante en la investigación hoy en día es comprender cómo un virus animal se transmite a un humano. Son depredadores invisibles, son raros, pero cuando actúan son devastadores. En los últimos meses, tres virus mortales han hecho temblar a las autoridades sanitarias mundiales. Tres virus que han amenazado con propagarse por todo el planeta. El nuevo coronavirus es una amenaza para el mundo entero. Los medios estatales chinos informan de que se está buscando el origen de una cepa de la gripe aviar que se ha cobrado la vida de cuatro personas. Un del pánico en África Occidental. Desde hace meses se enfrentan a una epidemia de ébola, un virus extremadamente violento. Ébola, gripe A, H7N9, síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus MERS. Son patógenos que acaban con la vida de entre el 40 y el 90% de los casos. Virus misteriosos que emergen en el mundo animal y que mediante simples mutaciones pueden transformarse en bombas sanitarias como la gripe española o el SIDA. OMS, Organización Mundial de la Salud. Estamos en el centro neurálgico para la supervisión de ese virus que emerge en cualquier parte del planeta. Aquí, los especialistas encargados de la respuesta a los virus emergentes se comunican con sus corresponsales. Si se declara una pandemia, la sala funciona a las 24 horas. Cuando un virus emergente preocupa a la OMS, como sucedió con el coronavirus MERS o la nueva gripe aviar, el avance de la enfermedad se digila caso a caso. Según Peter Daszak, quedan por descubrir no menos de 300.000 virus. Para comenzar a catalogarlos y tratar de preverlos, ha conseguido el apoyo del gobierno estadounidense. 75 millones de dólares. Sus equipos recogen muestras de virus en todo el mundo. Las envían aquí, a la Universidad de Columbia, en el corazón de Nueva York. ¿Habéis descubierto nuevos virus esta semana? Sí. Hemos descubierto un nuevo virus de la gripe en murciélagos de Bolivia y es sorprendente. Creo que se trata del primer virus de la gripe del proyecto. Es otro descubrimiento interesante. ¿En murciélagos? Sí, en murciélagos. La próxima pandemia mundial podría estar en este frigorífico. Y lo digo porque nosotros nos centramos en países que consideramos que están en riesgo y en especies que creemos que también están en riesgo. Y como hacemos ambas cosas, focalizando en ellos nuestras investigaciones y nuestros descubrimientos, podríamos tener aquí la siguiente pandemia. En el siglo XIV, la peste negra acabó con la vida de más de la mitad de la población europea. Se cobró decenas de millones de víctimas a lo largo de la historia. En 1918, la gripe española se cobró más víctimas que la Primera Guerra Mundial. En total, una tercera parte de la población del planeta resultó contaminada. Desde entonces, se han realizado enormes esfuerzos. El desarrollo de la higiene, las vacunaciones y el uso de antibióticos han permitido una reducción espectacular en el número de víctimas. Pero en los años 80, un nuevo virus recuerda al mundo que no es inmune. ¿Saben de dónde proviene esta enfermedad? Ahora mismo no estamos seguros de su procedencia. Creemos que se trata de un virus. Pero todavía no estamos seguros de su origen. El sarcoma de Kaposi es el término técnico de una forma de cáncer que se ha manifestado ya en África y que actualmente golpea a Occidente. En particularidad, Estados Unidos tiembla ante la progresión de esta misteriosa enfermedad. El SIDA se ha cobrado la vida de más de 36 millones de personas. En 30 años, el virus se ha extendido por todo el mundo. Ha cambiado nuestros hábitos, nuestras creencias. El SIDA sigue teniendo en jaque a la comunidad médica, que creía haber acabado con las epidemias y que no supo anticipar su progresión. Desde entonces, cada aparición de un nuevo virus se toma muy en serio. Por regla general, los virus tienen puntos de replicación. Algunos se replican en el sistema nervioso y se transmiten, por ejemplo, a través de la saliva. Otros se replican en el hígado del murciélago o también en el intestino. De modo que, en función de los agentes patógenos que estemos buscando, diversificamos también los diferentes órganos. Si estrecho la mano de 10 personas, que a su vez han estrechado la mano de 10 personas cada una, es como si yo mismo hubiera estrechado la mano de 100 personas. ¿Qué probabilidades hay de que una de esas personas tenga una gripe, un rinovirus o un tipo de diarrea que yo no quiero contraer? Bastantes. Cuando la gente muere y el virus se propaga por todo el mundo, eso quiere decir que se está produciendo una transmisión interhumana. Por tanto, nos preocupa que exista riesgo de pandemia. Para impedirlo, es necesario saber si la fuente animal continúa infectando a los hombres o si el virus se encuentra ya en una fase en la que la infección interhumana está asentada. La transmisión de humano a humano es la señal de que una enfermedad emergente de origen animal empieza a volverse contagiosa entre personas. Es la señal de que es capaz de provocar una catástrofe mundial como otro coronavirus, el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que en 2003 aterrorizó al mundo. Lo más sorprendente fue el impacto que tuvo en Pekín. En el avión que nos llevaba a la capital china desde Japón, aparte de mi colega y yo y otra persona, no había nadie. Las calles estaban desiertas, la gente desesperada porque pensaban que se estaban muriendo o que habían contaminado a sus seres queridos. No existía ningún tratamiento fiable, ni ninguna forma eficaz de protegerse. Era horrible, recordaba lo que habíamos leído sobre la peste. Parecía que habíamos regresado a la Edad Media, eso parecía. La gente hace cosas en su entorno que provoca cambios que permiten a los virus pasar de su entorno natural a las personas. La agricultura intensiva, la deforestación, la construcción de nuevas carreteras en zonas remotas, son la causa de la aparición de estas enfermedades. Cualquier lugar donde se produce un crecimiento rápido de la población tiende a ser un punto caliente. Para que un virus llegue hasta nosotros hace falta una interfaz, un transmisor. En el caso de la gripe, el reservorio son las aves silvestres, pero son las aves de corral las que ejercen de transmisoras. China es el mayor productor mundial de aves de corral, pero a esto añade otras características, como por ejemplo la existencia de enormes mercados de animales vivos. Pero para Peter Daszak, el riesgo no se limita a los mercados de animales vivos. El mayor peligro radica en el método de cría. Las aves permanecen sueltas durante el día y regresan a los corrales de noche. Esta promiscuidad es la que permite al virus de la gripe pasar de su reservorio natural, las aves silvestres, al hombre, saltando la barrera de las especies. Ya conocía la existencia de estas granjas. Había visto alguna fotografía, pero no era consciente de hasta qué punto estos animales vivían en plena libertad, sueltos, sin ningún control, en plena naturaleza. Las gallinas conviven a diario con las aves silvestres y otros animales y pueblan todo el paisaje. Desde un punto de vista viral, es el caldo de cultivo perfecto para que un virus se propague. El problema con la gripe aviar es que siempre vamos a remolque. Cuando apareció el H5N1, desarrollamos una vacuna y mientras vacunábamos a las aves en China, apareció el H7N9. Desarrollamos una vacuna y apareció el H7N8. Casi cada año aparece una nueva cepa y es un gran problema. Un solo murciélago detrás de ese brote de ébola. Aves de corral que transmiten una nueva gripe aviar. Y otra vez los murciélagos detrás de la aparición del coronavirus MERS. Todos estos virus emergentes tienen un denominador común, el mundo animal. Esta constatación ha creado un nuevo paradigma científico, One Health, una salud común. La idea de una interdependencia entre nuestra salud y la de la fauna salvaje. En todo el mundo los científicos investigan este vínculo que arroja una nueva luz sobre las consecuencias de la degradación del medio ambiente. Durante los últimos 50 años la amenaza de una pandemia se ha abordado siempre igual. El número de personas que podrían verse infectadas, los medicamentos que podríamos usar y las vacunas que se podrían desarrollar. El enfoque de One Health trata de abordar el problema globalmente. Es decir, para impedir la aparición de nuevas enfermedades hay que erradicar las prácticas que perjudican nuestro entorno. Nunca hemos sabido tantas cosas sobre estos agentes patógenos. Conocemos su secuencia completa, su tasa de mutación. Sabemos muchas cosas. Pero no podemos predecir dónde se producirán dichas mutaciones. De manera que nos enfrentamos al dilema de tratar de predecirlo. Porque eso es lo que se nos exige, sabiendo al mismo tiempo que la naturaleza es mucho más ingeniosa que el ser humano. No, 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 no. No, 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 no. A veces de 2011, en un lugar desconocido de este hospital holandés, unos investigadores crean un virus mutante del H5N1. Lo que tanto tememos que haga la naturaleza, es decir, que el virus mute y se vuelva contagioso, lo hicieron aquí en un laboratorio. Y pretenden hacer lo mismo con el H7N9, el nuevo virus de la gripe aviar. Dentro de estos compartimentos hay unas cajas que contienen ampollas, y cada una de esas ampollas contiene un virus. Pero los virus que son peligrosos para los seres humanos o los animales, no los almacenamos aquí. Voy a enseñarles también una caja que guardamos en esta habitación a 20 grados bajo cero. En el interior de estos pequeños frascos hay un plasma, un plasma que nos permite hacer arqueología de los virus. Por ejemplo, en la sangre de una persona nacida en 1857, podemos encontrar anticuerpos de los virus que circulaban entonces. ¿Y dónde guardan la famosa nueva cepa que acaban de fabricar? El H5. Obviamente no voy a decírselo. Si alguien quisiera apoderarse del virus, le encantaría disponer de un plano para localizarlo. Y si yo le revelo esa información y lo difunde en su programa, estaríamos dándole a esas personas pistas para encontrar el virus, lo que usted seguramente no querría. Aunque está prohibido acercarse a las cepas mutantes o a los laboratorios donde se llevan a cabo los experimentos, y en particular los que se realizan con hurones, sí es posible contactar con las personas que los llevan a cabo. ¿Tenéis ya algún dato sobre la transmisión? El último informe decía que el nivel de transmisión del H7N9 era todavía muy limitado. ¿Cuánto tiempo hace falta para conseguirlo? Bueno, estamos todavía en ello y los resultados son aún... Muy limitados. Sí, muy limitados. Si tuvieras que hacer una predicción, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, yo diría que... un año, más o menos. ¿Recuerdas la época del H5? Ya estabas trabajando aquí, ¿no? Sí, éramos tres personas pegadas al ordenador, observando los distintos ciclos. En cuanto aparecieron los resultados, lo primero que hicimos fue llamar al jefe para decirle que habíamos obtenido un resultado positivo, que teníamos la transmisión del H5. Si el virus saliera de este laboratorio, tendríamos un serio problema. Pero eso está fuera de toda posibilidad. Sí, no es posible. Somos conscientes de que este tipo de investigaciones suele provocar críticas y también que entraña ciertos peligros si no se llevan a cabo de la forma adecuada. Sin embargo, el riesgo de que el bioterrorismo se apodere de nuestros resultados y reproduzcan nuestro virus utilizando nuestro sistema es virtualmente nulo. Es imposible repetir el proceso si no eres un virólogo experto. Y en cambio, el beneficio puede ser inmenso. Tenemos la obligación moral de trabajar en ello en beneficio del mundo entero. Estos argumentos no han convencido a nadie. Muchos científicos incluso se han movilizado para detener estas investigaciones. Sin embargo, el año pasado la OMS levantó la moratoria que había impuesto sobre este tipo de experimentos, algo que lamenta profundamente Patrick Bers, especialista en bioterrorismo. Me opongo rotundamente a este tipo de experimentos. Me parece que es jugar al aprendiz de brujo. ¿Qué sentido tiene hacer que un virus sea súper contagioso cuando no lo es, ni ha sido capaz de serlo de forma natural? Si se produjese un accidente, o simplemente una muerte en un laboratorio, ¿qué diríamos de los investigadores que, a imagen y semejanza de Frankenstein, han creado un monstruo que puede a la larga causar una pandemia? Es incomprensible. Ya se han producido accidentes con el SARS en laboratorios chinos. Los accidentes en laboratorios de alta seguridad son numerosos. Se han censado cerca de 450 casos en unos 30 años.